Este video llega gracias a Booktime. Hagamos esto rápido. Si te agrada el contenido de este canal y te ha sido de ayuda, podrías darle clic al botón de suscribirse. Con esto, ayudarás a una persona más a encontrarse con esta comunidad. Que quieras ayudar a otros nos hace saber que eres uno de nosotros. Gracias y volvamos al audiolibro. La sabiduría de Diógenes el Cínico Como una filosofía práctica y se convirtió en un punto de referencia para sus seguidores posteriores. A pesar de enfrentar críticas tanto de sus oponentes filosóficos como de los cínicos que le siguieron, no dudaron en desafiar con astucia diversos aspectos de su doctrina. La tradición está llena de numerosas anécdotas sobre este hombre. Y aunque algunas son más creíbles que otras, su influencia duradera en la historia intelectual es suficiente para justificar incluso las traducciones más inciertas. 1. Primeros años antes del exilio Diógenes era oriundo de Sínope, y su padre, Icesías, era un banquero. Según Diocles, Diógenes huyó de Sínope porque su padre, quien manejaba la banca estatal, falsificó la moneda. Sin embargo, Eibúlides, en su obra acerca de Diógenes, afirma que el propio Diógenes fue responsable y se vio obligado a abandonar la ciudad junto con su padre. De hecho, Diógenes admite su delito en su pórdalo. Algunos relatan que cuando fue nombrado supervisor, se dejó persuadir por los trabajadores y acudió a Delfos o a Delos, la tierra natal de Apolo, para preguntar si debía seguir sus consejos. Según la historia, Apolo le concedió permiso para cambiar las leyes del Estado, pero Diógenes lo malinterpretó y falsificó la moneda. Al ser descubierto, según algunas personas, fue desterrado, mientras que otros afirman que se asustó y abandonó la ciudad por su propia voluntad. Otra versión señala que el padre de Diógenes le encargó la administración de la banca estatal, pero él fue quien la falsificó. Cuando su padre fue encarcelado y murió, Diógenes huyó de la ciudad y se dirigió a Delfos, donde preguntó no sobre la falsificación de moneda, sino sobre cómo lograr la fama. Así fue como recibió el oráculo. Al llegar a Atenas, conoció a Antístenes, aunque Antístenes intentó deshacerse de él, ya que no solía aceptar discípulos. Finalmente, lo admitió, debido a la insistencia de Diógenes. En una ocasión, cuando Antístenes levantó su bastón contra él, Diógenes ofreció su cabeza, Diciéndole, Adelante, Golpea, No encontrarás un palo lo suficientemente duro como para alejarme de ti mientras crea que estás diciendo algo importante. Desde ese momento, se convirtió en discípulo de Antístenes y, como exiliado, se adaptó a una vida frugal. Dos. Conócete a ti mismo y falsifica la moneda. Dos proverbios pitagóricos. El segundo significa rechazar la opinión popular y valorar la verdad por encima de las normas morales establecidas por las masas. Tres. Cuando se le recordó que era de su autoría, el proverbio, falsifica la moneda, respondió, Bueno, eso ocurrió en una época en la que me parecía mucho a ti, pero tú nunca serás el hombre en el que me he convertido. A otra persona que mencionó el mismo incidente, le comentó que en algún momento también solían mojar la cama. Cuatro. Diógenes expresaba que sin autodisciplina, nada en la vida tiene posibilidad de éxito, pero con ella, todo es posible. Por lo tanto, ¿por qué no elegir la felicidad evitando esfuerzos inútiles y concentrándonos sólo en lo que la naturaleza demanda? Incluso sugería que se puede obtener placer al menospreciar el placer, una vez que uno se ha acostumbrado a él. Así, el placer se convierte en una experiencia tan desagradable como la privación del mismo para aquellos que carecen de autodisciplina. Eso es lo que afirmaba Diógenes respecto a cómo vivía su vida. Él falsificaba monedas para así desafiar las convenciones sociales. Decía que su vida tenía el sello distintivo de Heracles, ya que no valoraba nada más que la libertad. Cinco. Asociación con Alejandro Magno. Cuando Alejandro se encontró con el gran Diógenes en Corinto y conversó con él, quedó tan impresionado por su valía y su singular estilo de vida que, al recordar su encuentro, solía decir, Si no fuera Alejandro, elegiría ser Diógenes. Con estas palabras, expresaba su deseo de entregarse plenamente a una vida de razón, si no estuviera ya inmerso en la práctica de la filosofía. Cabe resaltar que no dijo, Si no fuera rey, sería Alejandro. O, Si no fuera rico, pertenecería a la dinastía arjeada. No prefería la buena fortuna por encima de la sabiduría, ni valoraba las vestimentas reales y la corona más que la modesta capa y bolsa de Diógenes. Al decir, Si no fuera Alejandro, sería Diógenes. Quería transmitir la idea de que, si su propósito no fuera unificar lo griego y lo bárbaro, explorar y civilizar todos los continentes, expandir las fronteras de Macedonia hasta los confines del océano, difundir la cultura griega en Asia, y llevar paz y justicia a todas las razas, no se contentaría con los privilegios del poder. En cambio, lucharía junto a Diógenes con su sencillez y humildad. Sin embargo, debía pedirle perdón a Diógenes por emular a Heracles, por parecerse a Perseo, y por seguir los pasos de Dionisio, el dios al que su familia real está vinculada. Su deseo era ver nuevamente a los griegos celebrando una danza de la victoria en la India, y revivir las festividades vacantes entre los pueblos salvajes de las montañas, más allá del Cáucaso. Además, mencionó la existencia de los gimnosofistas en esas regiones, hombres santos y devotos de Dios, acostumbrados a un estilo de vida ascético propio. Los gimnosofistas superan a Diógenes en templanza, ya que se las arreglan sin mochila, y no almacenan alimentos, sino que recolectan y consumen todo lo que crece fresco en la tierra. Para beber, cuentan con ríos caudalosos, mientras que las hojas y la hierba les sirven de lecho. Alejandro afirmaba que a través de él conocerían a Diógenes y viceversa. Al igual que Diógenes, se sentía en la obligación de falsificar la moneda, pero su intención era dejar la marca de la civilización griega en lo bárbaro. Este video llega gracias a Booktine. La solución para aquellos que no tienen tiempo para leer. Con cientos de audiolibros en su librería, será el perfecto aliado para los amantes de la buena literatura. Encuentra todos nuestros audiolibros sin publicidad y muchos más. Descargue el aplicativo ya. Gracias, Booktine, por apoyar este proyecto. 6. Tras la celebración de una asamblea general de los griegos en el Istmo, se votó por emprender una expedición contra Persia. Alejandro fue proclamado líder y recibió felicitaciones de numerosos estadistas y filósofos. Sin embargo, Alejandro esperaba encontrar a Diógenes entre ellos, pero al no recibir su atención, pues continuaba pasando sus días fuera de la ciudad. Alejandro decidió visitarlo en el Craneum. Al llegar, lo encontró tomando el sol. El filósofo se removió ligeramente al ver acercarse al séquito de Alejandro y fijó su mirada en él. Alejandro lo saludó y le preguntó si podía ayudarlo en algo. Diógenes, con su característico desdén, respondió, sí, retírate un poco y déjame disfrutar del sol. Se cuenta que este acto de orgullo y nobleza, reflejado en el evidente menosprecio de Diógenes hacia Alejandro, dejó una gran impresión en el líder, mientras sus seguidores se reían y burlaban de Diógenes al alejarse. Alejandro declaró, de hecho, si no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes. 7. Diógenes exhibió la independencia y libertad de expresión características de un cínico de la forma más dramática, cuando Alejandro le preguntó si necesitaba algo. Con su ingenio, Diógenes respondió, por ahora, me gustaría que te apartaras un poco. Pues Alejandro le estaba impidiendo tomar el sol. Diógenes solía enfatizar lo superior que era en comparación con el rey de Persia en fortuna y calidad de vida. Él, a diferencia del rey, no quería nada, mientras que el rey sentía que nunca tenía lo suficiente. Diógenes no buscaba los placeres que nunca satisfacían al rey, sin importar cuánto se entregara a ellos. 8. Alejandro se paró frente a Diógenes y se presentó al filósofo de la siguiente manera. Ante ti se encuentra el rey Alejandro Magno. Diógenes le respondió, «Encantado de conocerte, soy Diógenes, el perro». 9. Alejandro, el rey de los macedonios, solía jactarse de que nadie había beneficiado a la humanidad tanto como él. Sin embargo, tanto Sócrates como Diógenes podían rebatir esta afirmación, ya que ambos superaban a Alejandro en todos los sentidos. A pesar de su orgullo desmesurado que sobrepasaba cualquier límite, ¿no fue Alejandro derrotado en el momento en que se encontró con un hombre al que no podía dar nada y del cual no podía quitar nada? 10. La bañera del cínico no podía ser consumida por el fuego. Si se malograba, la repararía al día siguiente o la sujetaría con abrazaderas de plomo. Cuando Alejandro vio al hombre que ocupaba la bañera, no pudo evitar sentir su felicidad, que no necesitaba nada, mientras que él anhelaba tener el mundo entero para sí. 11. Relaciones con Platón Una vez, en un espléndido banquete, Diógenes observó que Platón se servía aceitunas y le dijo, ¿cómo tú, el gran filósofo que ha viajado hasta Sicilia para degustar platos como estos, ahora no los disfrutas? Y Platón respondió, Te doy mi palabra, Diógenes, que en Sicilia yo también vivía de comidas sencillas como las aceitunas. Entonces, ¿por qué viajaste hasta Sicilia? Replicó Diógenes. ¿No había aceitunas en el Ática? En otra ocasión, mientras estaba comiendo higos secos, se encontró con Platón y le ofreció una ración. Cuando Platón se sirvió puñados de estos, exclamó, He dicho compartir, no zampártelos. Una vez, cuando Platón recibía como invitados a unos amigos de Dionisio, Diógenes pisoteó sus alfombras diciendo, Estoy pisoteando la superficialidad de Platón. Y Platón le respondió, Cuánto evidencias tu vanidad, Diógenes, tú que pretendes no ser orgulloso. Otros cuentan que lo que dijo Diógenes fue, Estoy pisando el orgullo de Platón. Y que Platón había respondido, Sí, con otro tipo de orgullo, Diógenes. Soción, en cambio, dice en su cuarto libro que fue Diógenes quien replicó a Platón. En cierta ocasión Diógenes le pidió vino y luego unos higos secos. Platón le envió una jarra llena y él le dijo, Si te preguntan cuántos son dos y dos, ¿responderás que veinte? Así ni das lo que se te pide ni respondes lo que se te pregunta. Lo ridiculizó. Desde luego, como hablador inacabable, lo cual era una característica en Platón. Doce. En una ocasión, cuando lo regañaron por comer en público, respondió, Pero fue precisamente en un lugar público donde sentí hambre. También hay quienes le atribuyen lo siguiente. Se dice que Platón lo observó lavando verduras. Acercándose a él, le comentó en confidencia que no tendría que someterse a ese trabajo si se unía al séquito de Dionisio. A lo que él respondió, de manera igualmente discreta, que Platón no tendría que formar parte del séquito de Dionisio si no fuera demasiado orgulloso para lavar verduras. Trece. Una vez, permaneció inmóvil bajo una lluvia torrencial. Los espectadores se compadecieron de él. Sin embargo, Platón pasó por allí. Les dijo que se marcharan si realmente sentían compasión, haciendo alusión a lo que Platón consideraba la vanidad maligna del ser humano. Catorce. Platón definió al hombre como un bípedo sin plumas. En general, esta definición fue bien recibida, pero Diógenes, para refutar dicha definición, desplumó una gallina y la llevó a la academia de Platón. Allí la colocó en el suelo y exclamó, aquí tienen al hombre de Platón. Quince. Cuando le preguntaron a Platón qué clase de hombre creía que era Diógenes, respondió, un Sócrates al que le falta un tornillo. Dieciséis. En busca de un hombre. A plena luz del día, sosteniendo una lámpara encendida en la mano, Diógenes repetía, Busco a un hombre. Diecisiete. Después de regresar de Olimpia, le preguntaron a Diógenes si había una gran multitud de personas allí. Él respondió, una gran multitud, sí, una gran multitud de hombres. No. Dieciocho. Captura por piratas. Diógenes fue vendido como esclavo, pero supo sobrellevar su situación de forma admirable. Esto sucedió durante un viaje a Ejina, cuando fue capturado por piratas bajo el mando de un hombre llamado Sir Palus y llevado a Creta, donde lo pusieron a la venta. Cuando el subastador le preguntó qué habilidades tenía, él respondió de inmediato, yo gobierno a los hombres. Señalando a un comprador corintio llamado Geneades, quien vestía una túnica elegante púrpura, pidió que lo comprara, ya que creía que sería un buen amo para él. La venta se concretó y Geneades lo llevó de vuelta a Corinto. No sólo le encargó la educación de sus hijos, sino que también le confió la administración de toda su hacienda. Diógenes organizó las cosas de tal manera que Geneades se jactaba ante todos de que un espíritu celestial había sido enviado a su casa. Cleómenes, en su Tratado sobre la Educación, relata que los amigos de Diógenes se ofrecieron a pagar por su libertad. Sin embargo, Diógenes rechazó amablemente su oferta, argumentando que había un malentendido. Al fin y al cabo, los leones no son esclavos de aquellos que los alimentan y cuidan, sino todo lo contrario. Los esclavos son los que experimentan temor, mientras que los animales salvajes son capaces de inspirar esa emoción en los hombres. 19. En su venta de Diógenes, Menipo cuenta que, cuando Diógenes fue capturado y vendido como esclavo, le preguntaron qué sabía hacer. Respondió, Gobernar hombres. Y le dijo al subastador, Pregunta si alguien quiere comprarse un amo. Durante la subasta se le ordenó que se tumbara en el suelo y dijo, ¿Qué más da? Los pescados también se venden echados de cualquier forma. Diógenes decía que era extraño que, al comprar una jarra o una bandeja, probáramos su metal haciendo alazonar para comprarla, pero que, en el caso de los esclavos, nos conformáramos con su apariencia. Le dijo a Geneades, la persona que lo compró, que él, Diógenes, debía ser obedecido, aunque fuera el esclavo. Al fin y al cabo, los médicos y los pilotos, que también son esclavos, son obedecidos en su especialidad. Eubulo cuenta en su obra con el título La venta de Diógenes, que éste educó a los hijos de Geneades. Tras sus estudios elementales, les enseñó a montar a caballo, a disparar el arco, a lanzar piedras con una onda y a lanzar la jabalina. Cuando tuvieron edad suficiente para asistir a la escuela de lucha, le dijo al maestro de la escuela que no los convirtiera en luchadores excepcionales, sino que participaran hasta el punto de adquirir un buen color y sana disposición física. Estos niños aprendieron muchos pasajes de poetas y prosistas, así como las obras del propio Diógenes. Les enseñó todo tipo de recursos para memorizar textos. En casa les enseñaba a cuidarse a sí mismos mediante una alimentación sencilla y bebiendo solo agua. Llevaban el pelo corto y vestían de manera sencilla. No llevaban camisetas, iban descalzos, guardaban silencio la mayor parte del tiempo y no dejaban que sus miradas se desviaran cuando paseaban por las calles. Incluso también les enseñaba a cazar y ellos, por su parte, lo querían mucho e intercedían a menudo por él ante sus padres. Veinte. Gracias a Antístenes, Diógenes comprendió que nadie podía arrebatarle su libertad. Esto explica cómo trató a los piratas durante su cautiverio. No solo se dirigía a ellos como amo en términos formales, sino que también mostraba una actitud de superioridad. Incluso regañaba a los piratas por no cuidar adecuadamente a sus esclavos. Cuando estaba en la cárcel, no buscaba un amo, sino a alguien a quien gobernar. Con su nuevo dueño, Diógenes no se andaba con rodeos. Hacía comentarios directos sobre su forma de vestir y peinarse, además de aconsejarle sobre la mejor manera de educar a sus hijos. Para Diógenes, no importaba el campo en el que alguien pudiera tener experiencia. Si el hombre hubiera comprado a un entrenador físico, lo trataría como un experto en asuntos deportivos y no como un esclavo. Lo mismo aplicaría si hubiera contratado los servicios de un médico o un arquitecto. En cualquier ámbito, la persona con experiencia debería tener preferencia por el inexperto. Por lo tanto, aquellos que adquieren conocimiento sobre los asuntos de la vida en su conjunto deberían ser considerados los mejores. 21. El filósofo Diógenes mostraba tal serenidad y dignidad que, cuando fue capturado por unos piratas que apenas le proporcionaban lo suficiente para sobrevivir, en lugar de dejarse vencer por las circunstancias o acobardarse ante la brutalidad de sus captores, les desafió con el siguiente argumento. Es absurdo que a los cerdos y a las ovejas se les proporcione suficiente alimento para que estén lustrosos y gordos antes de llevarlos al mercado, mientras que al ser humano se le reduce a una simple piel y huesos mediante la inanición constante. Eso sólo significa que obtendrán menos por nosotros de lo que podrían obtener de otra manera. De esta manera, se aseguró de recibir suficiente comida. En el día en que iba a ser subastado junto con los demás prisioneros, se sentó y disfrutó de su comida, compartiendo una parte con sus compañeros. Sin embargo, uno de ellos estaba tan abrumado por la ansiedad y el sufrimiento que no podía hablar. Diógenes se dirigió a él con estas palabras. Trata de dejar de preocuparte y acepta lo que te den, como dice Homero. Incluso la rubia Naeobi, cuyos doce hijos fueron asesinados en su propio palacio, volvió a fijarse en la comida. Tenía seis hijas y seis hijos, que aún se encontraban en la flor de su juventud. 22. Vejez y muerte. En su obra titulada Sobre los hombres del mismo nombre, Demetrio relata que Diógenes murió en Corinto, el mismo día en que Alejandro murió en Babilonia. Diógenes ya era un anciano durante la Olimpiada 113. 23. Diógenes se atrevió a comer un pulpo crudo con el propósito de permitirnos prescindir del proceso de cocción al preparar la carne para el consumo. Frente a un numeroso público, se cubrió la cabeza con su mano y se llevó un trozo de carne cruda a la boca. Es por ustedes que afronto este riesgo y me expongo a este peligro mortal, proclamó. Una gloriosa aventura por todos los dioses. ¿No evoca esta aventura las guerras de los Pelópidas en su lucha por liberar Tebas? ¿No es la lucha de este filósofo con un pulpo crudo digna de ser mencionada junto al sacrificio de Armodio y Aristo Geitón para liberar Atenas? No tener que cocinar la carne, una libertad que asemeja la vida humana a la de las bestias salvajes. Veinticuatro. Según unos informes, Diógenes tenía aproximadamente noventa años cuando murió. Existen varias versiones sobre la causa de su muerte. Una de ellas afirma que sufrió un cólico después de comer pulpo crudo. Otra versión sostiene que se asfixió intencionalmente al aguantar la respiración hasta que falleció. También se cuenta que sufrió una mordida en el pie mientras repartía pulpo a una jauría de perros, quienes terminaron llevándoselo. Sin embargo, Antístenes, en su obra sobre los filósofos y sus discípulos, apoya la idea de que murió por asfixia autoimpuesta. La anécdota relata que mientras acampaba en el Cráneum, un gimnasio en las afueras de Corinto, sus amigos llegaron un día como de costumbre y lo encontraron cubierto con su manto de pies a cabeza. Aunque se asumió que estaba durmiendo, ya que no era típico que tomara siestas o durmiera durante el día, al apartar el manto descubrieron su cuerpo sin vida. La conclusión general fue que lo había hecho para despedirse del mundo. Recuerda que puedes encontrar todos nuestros audiolibros y muchos más sin publicidad en Booktime. Descarga el aplicativo ya. Se dice que sus seguidores empezaron a discutir sobre quién debía encargarse de su entierro. Incluso llegaron a pelearse. Los padres de los jóvenes y los administradores de la finca tuvieron que intervenir hasta que se tomó la decisión de enterrar al gran hombre junto a la puerta que conduce al Istmo. En su tumba se construyó una columna coronada con la imagen de un perro tallado en mármol de Pariana. Más tarde, los ciudadanos de Corinto dedicaron estatuas de bronce en el lugar. En una de ellas se inscribieron los siguientes versos. Incluso este bronce se empañará con el tiempo, pero la eternidad misma no podrá borrar tu nombre, porque sólo tú mostraste al hombre el camino hacia una vida de mayor independencia y menos problemas o inconvenientes. 25 Escritos Entre las obras atribuidas a Diógenes figuran un conjunto de diálogos conocidos en conjunto como el Cefaleón, Ictias, el Gavilán, el Pórdalo, el Pueblo Ateniense, la República, el Tratado de Ética, sobre la Riqueza, sobre el amor romántico, Teodoro, Ipsías, Aristarco, sobre la muerte. También se menciona la existencia de una colección de cartas atribuidas a él. Bajo su nombre se han escrito siete tragedias, Helena, Tiestes, Heracles, Aquiles, Medea, Crisipo y Edipo. Sin embargo, Socícrates, en el primer libro de sus sucesiones, así como en Sátiro, en el cuarto libro de sus vidas, afirman que Diógenes no escribió ninguna de ellas. Sátiro afirma que Filisco, de Egina, alumno de Diógenes, es el verdadero autor. Por otro lado, Soción, en el séptimo libro, declara que las únicas obras auténticas de Diógenes son un diálogo titulado sobre la virtud, sobre el bien, el amor romántico, el mendigo Tolmaeus, el leopardo, Cassandro y el cefaleón. En cuanto a Aristarco, Sísifo, Ganímedes, Criai y la colección de cartas, todos ellos, según dice, fueron escritos por Filisco. 26. Diógenes se burlaba de la nobleza y cualquier tipo de honores y distinciones mundanas, considerándolas como un disfraz para el vicio. Según él, el único país auténtico era el mundo en su totalidad. Sostenía que las esposas debían ser compartidas entre los hombres y equiparaba las relaciones sexuales consensuadas con el matrimonio. Los hijos nacidos de tales uniones eran considerados hijos de todo el Estado. No veían nada de malo que se cometan robos en los templos y, en su opinión, no había nada inmoral en consumir carne de cualquier animal. Ni siquiera consideraba inmoral el canibalismo, citando su práctica entre naciones extranjeras. 27. Filodemo sobre los estoicos Zenón afirma que Diógenes hizo una declaración similar en su república al decir que las armas militares no tenían lugar en ella. Sin embargo, al parecer, Diógenes sólo plasmó esa idea en su obra titulada República. En el libro de Zenón llamado Sobre las cosas innecesarias en sí mismas, se informa que Diógenes sostuvo que los nudillos deberían ser utilizados como moneda en su estado. Encontramos la misma idea en el primer libro de su tratado contra los que sostienen ideas opuestas en cuanto a la sabiduría. Crisipo, en su libro Sobre la vida de acuerdo con la naturaleza, citando el libro de Diógenes, aprueba las malas prácticas descritas en él. En el libro Honor y Placer se hace referencia en términos elogiosos a la República de Diógenes en varias ocasiones. En su obra Sobre la justicia en el tercer libro se aborda el tema del canibalismo. En sus tragedias Atreo, Edipo y Filisco, Diógenes registra como opinión personal muchas de las mismas opiniones viciosas e impías promovidas en su República. 28. Filodemo Sobre los estoicos Resumamos ahora los nobles sentimientos de Diógenes y Zenón, el estoico de forma concisa. Estos dos hombres piadosos defienden la idea de que es correcto intercambiar la humanidad por la vida de un perro, emplear un lenguaje directo y vulgar, masturbarse en público, usar un manto doble, menospreciar a los hombres que están enamorados de ellos y someter a aquellos que no estén de acuerdo con sus logros. Además, sostienen que todos los niños deben ser criados entre todos. También abogan por las relaciones sexuales con hermanas, hermanos, madres e hijos. Recomiendan no desperdiciar la oportunidad de participar en actividades sexuales, aunque haya que recurrir a la fuerza. Asimismo, consideran que las mujeres deben seducir a los hombres de todas las formas posibles, recurriendo al mercado si no encuentran pareja, y mantener relaciones sexuales con cualquier persona, sin importar el género. También sugieren que los hombres casados deberían tener relaciones con sus esclavas, y las mujeres casadas deberían abandonar a sus esposos y estar con quien les apetezca. Proponen que las mujeres deberían llevar la misma ropa y participar en las mismas actividades que los hombres sin distinción que deberían asistir al estadio y al gimnasio desnudas y hacer ejercicio con los hombres. Sostienen que la gente debería matar a sus padres de ser necesario y dejar de reconocer como suya cualquier ciudad o ley que se respete en la actualidad. Consideran a los hombres como niños o locos, quienes deben ser tratados como si estuvieran enfermos. Desconfían de todos los amigos, pues los consideran enemigos de los dioses y de ellos mismos. Por último, afirman que ninguna de las cosas que consideramos buenas o justas en la actualidad lo es por naturaleza. Por tanto, proponen tratar a las personas como si fueran insensatas e inmaduras, confundiendo lo que es justo con lo que realmente es injusto y vergonzoso. 29. El origen y el significado del epíteto perro. Un día, le preguntaron a Diógenes por qué le habían puesto el nombre de perro. Él respondió, elogio a la gente que me da limosna, les ladro si me rechazan y aullo a los canallas. 30. Diógenes desafiaba las normas al comer en público, en pleno centro cívico de Atenas. Un día, la gente se indignó y se reunió a su alrededor tildándolo de perro. Él les dijo, los verdaderos perros son ustedes que se juntan a mi alrededor y me observan mientras como. 31. Diógenes tenía por costumbre llevar a cabo todas sus actividades en público, tanto las relacionadas con Deméter como las relacionadas con Afrodita. Al respecto, ofreció la siguiente explicación. Si no había nada malo en almorzar, tampoco lo había en hacerlo en el mercado. Si lo sorprendían masturbándose en público, decía, ojalá frotar mi estómago aliviara el dolor del hambre. 32. Diógenes solía decir, otros perros muerden a los enemigos. Yo, en cambio, muerdo a mis amigos con el propósito de corregirlos. 33. Los atenienses llamaban a Diógenes el perro porque dormía en los campos o frente a los portales cuando estaba en la ciudad. Diógenes agradeció que le pusieran ese nombre, ya que le pareció que iba acorde a sus hábitos. Tal como Platón describe en La República, los perros aprenden con el tiempo a relacionarse de manera amistosa y familiar con ciertas personas simplemente a través de la vista. El filósofo, sin embargo, posee la facultad de la razón, una capacidad de discernimiento superior a la vista. Mediante la razón, aprende a distinguir entre amigos y enemigos, acercándose a los primeros y alejándose de los últimos. Su objetivo al acercarse a los amigos no es morderlos ni lanzarles una avalancha de insultos, sino mejorar su carácter dándoles consejos sinceros. En cuanto a los enemigos, incluso su hostilidad sirve para mejorarlos, pues al exponer sus defectos, los pone al descubierto como si les hubiera infligido una herida abierta con su mordida. 34. Diógenes recibió el apodo de perruno en analogía con los perros de verdad, ya que los perros tienen un instinto natural para discriminar y cuidar. Ellos discriminan entre extraños en quienes desconfían y personas conocidas a quienes están dispuestas a proteger. Siguiendo este ejemplo, Diógenes adoptó y desarrolló los mismos hábitos. Él se mantuvo vigilante en defensa de los principios filosóficos y aprendió a distinguir entre las personas que estaban preparadas para vivir de acuerdo con estos principios y aquellos que no lo estaban. Debido a estas habilidades, era justo que también disfrutara del apoyo y la hospitalidad de los demás. En sus conversaciones, desafiaba a los ricos y famosos, a todos en realidad, a mejorar moralmente. Y si criticaba o corregía a alguien, solía hacerlo de manera ligera y bromista, lo que resultaba más efectivo. 35. La vestimenta y los hábitos frugales de Diógenes Una cartera, una capa, una torta de cebada empapada en agua, una taza de cerámica y un bastón para apoyarse en él, son todos los accesorios esenciales para la vida de un filósofo cínico. Todo lo demás es superfluo. De hecho, incluso uno de ellos resultó ser innecesario. Al ver a un labrador bebiendo agua de sus propias manos, Diógenes se dirigió a su propia taza de cerámica y le preguntó, ¿Por qué te he llevado conmigo todo este tiempo? 36. Además, Diógenes también se deshizo de su propio cuenco cuando vio a una niña cuyo cuenco se había roto. En su lugar, la niña utilizaba un trozo de pan cóncavo para recoger un plato de lentejas. 37. Según cuenta Teofrasto, en su Diálogo Megárico, Diógenes, al observar un ratón que correteaba por ahí sin preocuparse de tener una cama donde dormir y sin tener miedo a la oscuridad o sin desear cualquiera de las comodidades convencionales y placenteras, encontró una solución para adaptarse a las circunstancias. Fue el primero, dicen algunos, en doblar su capa, ya que necesitaba dormir en ella. Llevaba un morral en la que guardaba su comida y acostumbraba a usar cualquier lugar para cualquier fin, ya fuera a comer, dormir o conversar. En ocasiones decía, señalando el pórtico de Zeus y el camino de las procesiones, que los atenienses le habían proporcionado alojamiento allí. Comenzó a apoyarse en un bastón cuando cayó enfermo. Sin embargo, después, lo llevaba en toda ocasión, no sólo en la ciudad, sino también cuando viajaba. Así lo atestiguan Olimpiodoro, un magistrado ateniense, Polieuto, el orador, y Lisanio, el hijo de Escrión. Encargó una vez a alguien para que le buscara un lugar donde vivir, pero como éste se retrasó, tomó como habitación latina que había en el Metrón de Atenas, como él mismo cuenta en sus cartas. Y durante el verano se revolcaba sobre la arena abrazadora, mientras que en invierno abrazaba estatuas de mármol cubiertas de nieve, acostumbrándose a todo tipo de autodisciplina. 38 Acostumbraba decir que le habían tocado todas las maldiciones de la tragedia, que, en efecto, estaba. Sin ciudad, sin familia, privado de patria, perdido en mi tierra natal, como un vagabundo, un muerto de hambre que trata de subsistir día a día. Sin embargo, pretendía oponer al destino el valor, a la naturaleza y a la pasión del razonamiento. 39 Decía que tomaba como modelo a los directores de los coros trágicos, pues afirmaba que ellos también daban la nota más alta para que el resto capte el tono adecuado. 40 Una vez le preguntaron cuál era el mejor momento para almorzar, él respondió, cuando quieras, si eres rico, cuando puedas, si eres pobre. 41 A la pregunta de qué tipo de vino prefería, respondió, el de los demás. 42 Una vez pidió dinero a una estatua, cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió, me acostumbro a ser rechazado. En otra ocasión, cuando se encontraba mendigando por necesidad, dijo, si has dado ya a otros, dame a mí también, y si no, empieza por mí. 43 La opinión de Diógenes sobre la filosofía y la formación. Cuando le preguntaron qué había aprendido de la filosofía, respondió, quizás esto, entre otras cosas, estar preparado para cualquier contingencia. 44 Una vez un hombre le dijo, no sabes nada y, sin embargo, te declaras filósofo. Diógenes le respondió, aspirar al conocimiento ya equivale a practicar la filosofía. 45 Solía decir que siempre veía trabajar a filósofos, médicos y pilotos. Pensaba que el hombre era el más inteligente de los animales, pero, en cambio, cuando se topaba con intérpretes de sueños y adivinos o con gente que presumía su riqueza y reputación, pensaba que no podía ver una criatura más estúpida. A menudo, repetía que para enfrentar la vida se necesita una mente sana o una soga de orca. 46 Los cínicos prescinden de la geometría, la música y todo ese conocimiento erudito. En una ocasión, un hombre le mostró a Diógenes un horóscopo. Ese tipo de cosas son útiles para evitar que llegues tarde a cenar. Fue todo lo que dijo. 47 Decía que el entrenamiento consistía en dos tipos, mental y físico. Por medio del entrenamiento físico constante, se crean pensamientos e imágenes que contribuyen a la ágil disposición en favor de las acciones virtuosas. Ambos tipos de entrenamiento necesitan el uno del otro para complementarse. Por eso, la buena disposición y la fuerza física también se encuentran entre los elementos esenciales de la vida y mejoran tanto la mente como el cuerpo. Diógenes aportaba pruebas para demostrar con qué rapidez el entrenamiento físico conducía a la virtud moral. Vemos en el caso de los oficios comunes cómo sus practicantes adquieren una destreza manual excepcional a partir de la práctica constante. Los músicos y los atletas progresan gracias a la devoción y esfuerzo en su propia disciplina. Ahora bien, si estos trasladaran su entrenamiento al terreno mental, seguramente sus esfuerzos no habrían fracasado ni habrían sido en vano. Diógenes creía que nada en absoluto podía lograrse sin entrenamiento y que éste es capaz de mejorarlo todo. Entonces, las personas que se aplican a actividades relacionadas con la naturaleza son felices, mientras que las que eligen desde la necedad son miserables. 48. Sobre la sociedad. Diógenes razonaba del siguiente modo. Todo pertenece a los dioses. Los sabios son amigos de los dioses. Las posesiones de los amigos son compartidos entre sí. Por tanto, todo pertenece a los sabios. 49. Decía que todo era propiedad de los sabios, proponiendo el mismo argumento que hemos citado antes. Todo pertenece a los dioses. Los dioses son amigos de los sabios. Los amigos comparten todos sus bienes entre sí. Por tanto, todo les pertenece a los sabios. Respecto a la ley, sostuvo que es imposible que haya un gobierno democrático sin ella. Argumentaba, sin una ciudad democrática no hay ningún beneficio en ser una persona civilizada. La ciudad es civilizada. Sin ley, no hay beneficios en una ciudad. Por lo tanto, la ley es un producto de la civilización. Se burlaba de la sangre noble, la fama y cosas por el estilo, calificándolas de atractivos disfraces para camuflar el vicio. Decía que sólo hay un gobierno justo, el del universo. Afirmaba que las mujeres debían compartirse sin establecer ningún matrimonio. En su opinión, nada impedía que un hombre y una mujer mantenieran relaciones sexuales siempre que fueran consentidas. Y por esta razón, sostenía que los hijos debían ser propiedad común del Estado. cincuenta. Cuando le preguntaron de dónde era, Diógenes respondió, soy ciudadano del mundo. Cincuenta y uno. Un tirano le preguntó cuál era el mejor tipo de bronce para una estatua. Diógenes le contestó, el que usaron para forjar a Armodio y a Aristogitón. Cincuenta y dos. La desvergüenza de Diógenes y la libertad de expresión. D.L. 6.6.9. Al preguntarle cuál era la posesión más preciada del hombre, respondió, la libertad de expresión. Diógenes tenía por costumbre hacerlo todo en público, tanto las funciones de Demeter como las de Afrodita. Ofrecía argumentos de este estilo. Si no hay nada extraño en almorzar, tampoco lo era hacerlo en el mercado. Cuando le sorprendían masturbándose en público, decía, ojalá también se calmara el hambre con frotarse la barriga. Se le atribuyen muchas otras payasadas, que sería largo de enumerar porque son demasiadas. Cincuenta y tres. Diógenes era un gran sátiro con sus contemporáneos. Calificó de vava a la escuela de Euclides, de pérdida de tiempo, la enseñanza de Platón, de espectáculos para tontos, los dramas trágicos, y de siervos de la plebe a los oradores. Cincuenta y cuatro. Una vez fue invitado a una casa muy lujosa, donde escupir se consideraba de mala educación. Sin embargo, después de aclararse la garganta, le escupió en la cara al anfitrión, con la excusa de que no había encontrado otro lugar más sucio para hacerlo. Otras fuentes asocian esta anécdota con Aristipo. Una vez hizo un llamamiento general, «¡A mí, hombres!» Cuando se reunió una multitud, él procedió a ahuyentarlos con su bastón, diciendo, «He llamado a hombres, dijo, no a sirvientes». Así lo relata Hecatón en el primer libro de sus anécdotas. Cincuenta y cinco. Una vez vio a Demóstenes comiendo en una taberna. Éste se retiró a la parte trasera de la taberna para evitarlo. Cuando Diógenes lo alcanzó, le dijo, «Ahora estás aún más atrapado dentro de la taberna». Y como algunos extranjeros querían contemplar a Demóstenes, éste le sacó el dedo del medio y les dijo, «Aquí tienen al demagogo de los atenienses». Cincuenta y seis. Pérdicas amenazó con matar a Diógenes y se negaba a asistir a su corte. «Eso no es nada extraordinario», dijo Diógenes, pues una araña o un escorpión habrían hecho lo mismo. Me habré sentido más amenazado si Pérdicas me hubiera dicho que podría vivir feliz sin mí. A menudo deploraba el hecho de que los dioses habían concedido a los hombres una existencia fácil para vivir felices, pero que ellos mismos lo habían perdido de vista por sus ansias de pasteles de miel, perfumes y cosas por el estilo. Por eso le dijo a un hombre cuyo esclavo estaba ayudándolo a ponerse los zapatos, «No serás realmente privilegiado hasta que tu esclavo te limpie la nariz». Sin embargo, eso sólo sucederá cuando pierdas la capacidad de usar tus propias manos. 57 En una ocasión, al ver cómo los funcionarios del templo detenían a un hombre que había robado una copa que pertenecía a uno de los sacristanes del templo, Diógenes exclamó, «Los grandes ladrones han detenido al pequeño». En otra ocasión, vio a un adolescente tirando piedras contra una cruz y le dijo, «Bien hecho, muchacho. Seguramente alcanzarás ese objetivo». Un día, un grupo de jóvenes se reunió alrededor de Diógenes y exclamaron, «Cuidado, que nos puede morder». A lo que él respondió, «No se preocupen, muchachos. Los perros no comen hierbas malas». A alguien que se pavoneaba con una piel de león le dijo, «Demuestra el verdadero valor honrando la vestimenta y nunca presumiendo de llevarla». Escuchó a un hombre elogiar los privilegios que disfrutaba Calístenes como miembro del séquito de Alejandro. En cambio, él respondió, «Más bien, ten compasión de él, ya que sólo come cuando Alejandro tiene hambre». 58. Necesitado de dinero, les decía a sus amigos que no quería su compasión, sino que les exigía que se lo dieran. Al ver que un joven se dirigía a cenar con la realeza, se lo llevó a la fuerza, lo puso bajo custodia de sus amigos y les pidió que lo protegeran. Cuando un joven a la moda le hizo una pregunta, dijo que no respondería hasta que el joven se expusiera, para así determinar si debía dirigirse a él en género masculino o femenino. A otro individuo que jugaba a beber en los baños, le advirtió, «Cuanto mejor juegues, peor te irá». Durante una cena, algunos invitados le lanzaron huesos como si fuera un perro. En respuesta, él se los devolvió orinando sobre ellos, imitando el comportamiento de un perro. 59. En Olimpia, cuando el heraldo proclamó a Dioxipo como vencedor entre los hombres, Diógenes le respondió, «Ese vence a esclavos, yo a hombres». Sin embargo, los atenienses se tomaron sus palabras a pecho. En una ocasión, cuando un adolescente rompió su cuba de vino, recibió una flagelación como castigo, mientras que a Diógenes le proporcionaron una nueva cuba como reemplazo. Según Dionisio, el estoico, Diógenes fue capturado y llevado como prisionero a Filipo después de la derrota de Atenas en Queronea. Cuando le preguntaron quién era, respondió, «Un observador de tu insaciable ambición». Así suscitó su admiración y quedó en libertad. 60. Diversos juicios sobre Diógenes y los cínicos. En el segundo capítulo de su libro sobre «Formas de vida», Epicuro criticó a los cínicos y los tildó de enemigos de Grecia. ¿Cansado de publicidad como esta? Encuentra todos nuestros audiolibros y muchos más sin publicidad en Booktime. Descarga el aplicativo ya. 61. Son pocas las personas con naturalezas morales y físicas capaces de transitar de una vida de vicio a una de virtud intachable, como las que caracterizaron a Diógenes, Crates y Zenón. 62. La extrema pobreza puede empujar a los hombres de honor a cometer actos impropios, contrarios a su naturaleza y valores. Sin embargo, en el caso de Diógenes, Crates y Zenón, fue precisamente cuando se dieron reducidos a la indigencia que se dedicaron seriamente a la filosofía. Fue en ese momento que empezaron a vivir la vida que consideraban acorde con la naturaleza humana. Cuando cambiaron la riqueza por la pobreza, demostraron que esta última puede esconder tesoros. 63. Las reglas relativas a los principios morales y las normas sociales tradicionales son redundantes, ya que en sí mismas funcionan como leyes. Nadie debe cometer el error de creer que si Sócrates o Aristipo alguna vez transgredieron estas normas establecidas, esto les otorga permiso para hacer lo mismo. A ellos se les permitió únicamente debido a sus excepcionales y hasta divinos talentos. Por lo tanto, se deduce que todo el sistema filosófico de los cínicos debe ser rechazado, ya que es incompatible con nuestro sentido innato del bien y del mal, y sin eso no puede existir nada bueno ni honorable. 64. En una ocasión, Diógenes decía, Me intereso por nuestro amigo Marcelino y quiero saber qué ha estado haciendo últimamente. Sin embargo, él rara vez me visita por la sencilla razón de que tiene miedo de escuchar la verdad, de la que en realidad no corre ningún peligro por ello. No tiene sentido dar consejos a alguien que no esté dispuesto a escucharlos. Por esta razón, a menudo se cuestiona a Sidiógenes y los cínicos actuaron correctamente al abordar a la gente al azar y ser tan directos con ellos. 65. Los filósofos griegos han logrado grandes y admirables cosas en su trayectoria. Su estilo de vida, con un hombro al descubierto, pelo y barba excesivamente crecidos, así como uñas largas que parecen garras de animales salvajes, puede resultar peculiar. Aunque afirmen ser completamente autosuficientes, en realidad, al igual que Proteo, necesitan a un marroquinero para hacer su mochila, a un sastre para su capa y un carpintero para su bastón. Su autonomía se ve cuestionada, pues dependen de los ricos para comer y de un cocinero para preparar la comida. Es posible que algunos de ellos, en su afán de obtener beneficios, hayan abandonado la verdadera esencia de la filosofía. Al emular la vida de bestias irracionales, han perdido el conocimiento de Dios. Mientras braman públicamente sus seguras homilías, elogiando su propia sabiduría, si el público se niega a darles algo, los insultan. Para ellos, la filosofía parece ser una táctica para ganar dinero. 66. Diógenes, con su estilo de vida y su jauría de perros, enseñaba una forma de virtud estricta y superior que despreciaba a todo lo demás. Prefirió mendigar su pan antes que ganarse la vida dedicándose al comercio honesto o trabajar en tierras privadas. Sin duda, la vida de un hombre sabio debe ser un ejemplo para los demás. Sin embargo, si todos adoptaran la sabiduría de estos hombres, ¿qué tipo de estado podría existir? Puede que entre ellos haya algunos cínicos que, a pesar de sus comportamientos peculiares, podrían ofrecernos un modelo de comportamiento decente. Pero al emparejarse públicamente con sus parejas, podrían haber tenido que defender alguna virtud, aunque parezca que han abolido todo sentido de la vergüenza. 67. Los filósofos cínicos pasaron por alto los modestos instintos de la humanidad al argumentar que, dado que el sexo en el matrimonio es legítimo, no debería haber vergüenza en tener relaciones sexuales en público o en plazas públicas. Sin embargo, nuestro sentido innato de la decencia triunfó sobre esta idea salvaje y repugnante. Aunque se dice que Diógenes una vez puso en práctica esta opinión con la intención de dejar una osadía memorable en la memoria popular y engrandecer a su secta, sus sucesores cínicos no siguieron su ejemplo. La vergüenza influyó más en ellos, haciendo que se ruborizaran como seres humanos frente a otros de su especie, en lugar de adoptar la idea descabellada de que los humanos debían modelar su comportamiento según el de los perros. Por lo tanto, tiendo a creer que incluso Diógenes y otros que les atribuye este acto sólo fingían tener relaciones sexuales, ocultas en parte por una manta que impedía que el público viera lo que realmente sucedía. Es decir, eran capaces de consumar el acto mientras la gente los observaba. Al menos, se atrevían a fingir que estaban dispuestos a unirse en ese sentido, aunque la vergüenza prevaleciera sobre el deseo. Incluso en la actualidad, todavía existen filósofos cínicos, pero ni siquiera se atreven a hacer esto, sabiendo de que si lo hicieran, serían repudiados e incluso agredidos por la multitud. 68 Los filósofos griegos, a diferencia de los apóstoles, adoptaron una actitud perversa y amenazante hacia nuestra naturaleza común. Grates, como un tonto o un loco, arrojó sin motivo todas sus posesiones al mar. Todo lo que hacían era con la intención de ser admirados. Los apóstoles, por el contrario, aceptaban lo que se les daba y lo compartían generosamente con los pobres, incluso pasando hambre constantemente. Tus leyes eran sensatas y desprovistas de vanidad. Según el primer libro de Timoteo, 6, 8, decían, Tenemos comida y techo. Estemos pues contentos. Comparese esto con Diógenes, el hombre de Sínope, quien vestía harapos y vivía en un barril sin una razón comprensible. Aunque pudo haber impresionado a las masas, nadie se benefició de su estilo de vida. Por otro lado, Pablo no actuaba así, ya que no buscaba la admiración de nadie. Vestía ropa normal y decente, vivía en una casa como la mayoría de la gente y practicaba todas las virtudes sin excepción. El perro, es decir, Diógenes, se burlaba de tal comportamiento, viviendo de manera escandalosa y avergonzándose en público, impulsado por una pasión desmedida por la notoriedad. Si alguien investiga la razón por la que eligió vivir en un barril, sólo puede concluir que la ostentación fue su motivación. Se dice que las epístolas cínicas fueron escritas por Diógenes, Antístenes y otros individuos de la antigüedad que practicaban el cinismo, o al menos compartían algunos de sus principios. No obstante, no se consideran genuinas, es decir, no fueron realmente compuestas por Diógenes y compañía, sino que probablemente son creaciones, en su mayoría, de la época de Augusto. 69 AICETAS 1 Padre, llegué a Atenas y me enteré de que un compañero de Sócrates, Antístenes, estaba dando una charla sobre la felicidad. Decidí buscarlo, y justo en ese momento, estaba explicando que sólo existían dos caminos que conducían a la felicidad. Uno era un atajo, y el otro era un camino largo. Dependía de nosotros qué elección tomar. Escuché en silencio en ese momento, pero al final de la conferencia, me acerqué a él y le pregunté si podía ilustrarnos lo que quería decir. Él se levantó, nos llevó al centro de la ciudad, y nos guió directamente hacia la Acrópolis. 2 Cuando nos acercamos, él se detuvo y señaló dos caminos específicos para llegar a la cima. Uno era corto, pero empinado, difícil de transitar, mientras que el otro era largo, suave y fácil. Estos son los caminos que conducen a la cima, dijo, y se parecen a los senderos de la felicidad. Cuando uno elija el que prefiera, yo seré su guía. Los demás, temerosos de la pendiente y la dificultad, se negaron a tomar el primer camino y solicitaron si podían optar por el largo y fácil. Sin embargo, yo estaba dispuesto a aceptar el reto y elegí el camino más difícil, porque aquel que se dirige hacia la felicidad debe estar dispuesto incluso a enfrentar el fuego y la espada. Tres, cuando elegí este camino, me quitó el manto y la túnica y me envolvió en un manto doblado dos veces. Cargó sobre mi hombro una mochila que contenía pan y gachas, una taza y un cuenco. En el exterior llevaba atado a un frasco de aceite y un estrígil. También me dio un bastón. Me equipé con todo eso y le pregunté por qué me había doblado el manto. Para prepararte para el calor del verano o el frío del invierno, me dijo. ¿Pero no habría servido también algo más simple? Le pregunté. Cuatro. En absoluto. Dijo. Puede que esté bien para el verano, pero en invierno significaría un frío insoportable. Bueno, ¿y por qué me has dado esta mochila? Para que puedas llevar tu casa contigo. ¿Y por qué has puesto una taza y un cuenco dentro? porque necesitarás beber y tener algún condimento para tus comidas cuando no haya mostaza cerca. ¿Por qué has puesto el frasco de aceite y el estrígil? El aceite es útil para trabajos duros y el estrígil es para raspar la suciedad y el aceite. ¿Y el bastón para qué sirve? Para seguridad. ¿Seguridad contra qué? Contra los poetas. Exactamente para lo que los dioses lo usaban. 70 Afanómaco 1 Estaba sentado en el teatro pegando las páginas de un libro cuando Alejandro, el hijo de Filipo, se acercó. Se detuvo a mi lado tapándome la luz del sol. Alcé la vista y reconocí su presencia. Él también me reconoció y me saludó estirando la mano. Le devolví el saludo y le dije algo así. No me extraña que seas invencible, muchacho, cuando eres capaz de realizar hazañas dignas de los dioses. Pues mira, al venir aquí y pararte frente a mí, has logrado lo mismo que cuando la luna se interpone directamente en el camino del sol, oscureciendo su luz. 2. ¿Te estás burlando de mí, Diógenes? Dijo Alejandro. ¿Por qué lo dices? Pregunté. ¿No ves que he dejado mi trabajo de lado porque ahora no puedo ver? Aunque en este momento no tengo ningún interés en hablar contigo, aquí estamos, hablando de todos modos. ¿El rey Alejandro no significa nada para ti? Preguntó. Ni un ápice. Respondí, no tengo nada en juego ni nada que perder en tus guerras, a diferencia de los macedonios, los espartanos y esas razas bárbaras que necesitan un rey que los gobierne. Él comentó, tu pobreza me hace potencialmente útil para ti. ¿Qué pobreza? Le pregunté. La tuya. Dijo, que te hace mendigar para satisfacer todas tus necesidades. Tres. Entonces les respondí, la pobreza no radica en la falta de dinero, ni hay que lamentar la mendicidad. La pobreza consiste en el deseo de tenerlo todo, incluso por medios violentos si es necesario, una condición que te aplica a ti. La tierra y los manantiales son mis aliados en la pobreza, al igual que las cuevas y el pelaje de los animales. No obstante, ninguna guerra, ya sea terrestre o marítima, surge a causa de esto. Vivimos nuestras vidas en paz y felicidad. Sin embargo, ni la tierra ni el mar parecen aliados de tu ejército. Cuatro. Pero tú ignoras todo esto mientras aspiras el cielo, sin siquiera respetar a Homero. Él incluyó a los aloade y su caída en su poema para advertir sobre tal ambición y fomentar el autocontrol. Mientras me apasionaba con mi tema, Alejandro fue invadido por un gran sentimiento de vergüenza e inclinándose hacia uno de sus amigos, dijo, si no fuera ya Alejandro, desearía ser diógenes. Luego me hizo poner de pie y empezó a llevarme del brazo, rogándome que me uniera a la campaña con él, aunque con dificultad logró convencerme de que lo dejara en paz. 71. 1. Cuando suspendieron los juegos y partiste hacia Olimpia, me quedé para ver el resto de las competencias, ya que soy un gran aficionado a los espectáculos. Mientras pasaba por el mercado, me llamaban la atención los mercaderes, los poetas y, a veces, los filósofos y profetas. Me acerqué a uno de ellos hablando sobre el origen de la fuerza del sol. A pesar de que la mayoría de la gente estaba convencida, le pregunté, ¿cuánto tiempo hace que bajaste del cielo, filósofo? La gente que estaba a su alrededor, se alejó, dejándolo solo para que volviera a guardar sus maquetas celestiales en su caja. 2. Luego me acerqué a un profeta que estaba sentado en el centro, llevando una corona aún más grande que la de Apolo, quien inventó el arte de la profecía. De nuevo me acerqué y le pregunté, ¿eres un buen profeta o uno malo? Cuando dijo que era bueno, levanté mi bastón y le pregunté, ¿entonces, ¿debo golpearte o no? Después de reflexionar por un momento, respondió que no. Sin embargo, lo golpeé mientras reía, lo cual provocó un alboroto entre el público. Les pregunté, ¿por qué tanto alboroto? Resultó que era un profeta falso. Por eso le pegué. 3. Cuando la multitud también abandonó a este hombre, otras personas del mercado interrumpieron sus conversaciones y empezaron a seguirme, después de que se corriera la voz de los incidentes anteriores. Algunos me escucharon hablar sobre la virtud de la resistencia, mientras que otros vieron ejemplos reales de mi resistencia y mi estilo de vida. Como resultado, algunos me ofrecieron dinero o joyas y muchos me invitaron a cenar. Sólo aceptaba de personas bondadosas y sólo lo que la naturaleza exigía. Ignoraba a los canallas. Si sabían que debían estar agradecidos por haberme aceptado una vez, estaba dispuesto a aceptar nuevamente, de lo contrario no. Cuatro, analizaba cuidadosamente incluso una oferta de pan de cebada. Si la persona se beneficiaba de ello, lo aceptaba, pero no aceptaba nada de aquellos que no obtenían nada a cambio. No cenaba con cualquiera, sólo con aquellos que podían beneficiarse de mi compañía. Por ejemplo, personas a las que les gustaría vivir como los reyes de Persia. En una ocasión, fui a casa de un joven de una familia muy rica. Cené en un salón decorado con oro y cuadros por todas partes. Pero tanta opulencia tenía la desafortunada consecuencia de no dejar ningún lugar donde poder escupir. Cuando sentí que algo se atascaba en mi garganta, tosí y exploré cada rincón de la habitación en busca de alivio. Al no encontrar ninguna solución, decidí lanzar un escupitajo hacia mi anfitrión. Por supuesto, su reacción fue violenta, pero en mi defensa le dije, Mira a fulano, ¿por qué me culpas a mí en vez de culparte a ti mismo? Has dejado que esta habitación se convierta en un vertedero sin preocuparte por mejorarlo. Ahora te conviertes en el blanco de mis escupitajos. Supongo que te refieres a mi falta de educación, pero no tendrás la oportunidad de hacer ese comentario nuevamente. A partir de ahora, estoy decidido a no quedarme atrás en ningún aspecto. Al día siguiente, repartí mis pertenencias entre mis parientes, tomé una mochila, doblé mi capa y desde entonces, él me sigue. Eso es lo que me ocurrió después de despedirnos en Olimpia. 72. Es mejor no casarse ni tener hijos. Nuestra raza es débil. El matrimonio y la crianza de hijos sólo representa una carga adicional para la humanidad. Las personas que deciden casarse y tener hijos para mantenerse posteriormente se arrepienten al darse cuenta de que ambas responsabilidades conllevan más problemas, problemas que podrían haberse evitado desde el principio. Una persona que es indiferente a los bienes materiales opta por no casarse ni tener hijos porque sabe que cuenta con recursos suficientes para llevar una vida moderada. Sin embargo, algunas personas podrían preguntarse, ¿pero quién ocupará nuestro lugar en la vida? Ojalá todos adoptaran una filosofía similar y que el mundo se purificara de la estupidez humana. Sin embargo, dado el estado actual de las cosas, es posible que sólo los individuos de nuestra mentalidad se extingan, mientras que el resto del mundo, aquellos que no comparten nuestras convicciones, continúen reproduciéndose. ¿Y si la raza humana se extinguiera, sería más lamentable que si desaparecieran las avispas o las moscas? Estos dilemas sólo evidencian la incapacidad de las personas para ver las cosas tal como son en realidad. Soy Alfredo Tranzo. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de La sabiduría de Diógenes el Cínico. De Diógenes. Este audiolibro ha sido dirigido y producido por Matthew Ticona y Aaron Medina. Edición y revisión del texto Natalia Higienio. Copyright de la producción 2023 Auvibliostudios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal Auvibliostudios. Gracias y nos vemos en la siguiente página. ¡Gracias!